Música Si usted va a realizarse una angiografía, debe saber que 8 horas en ayunas Si usted toma alguna medicación por la mañana, comuníquelo al oftalmólogo y ya le indicará si debe tomarla. Música Traiga el consentimiento firmado. Si usted tiene alguna duda, pregúntela al personal de enfermería o al oftalmólogo antes de comenzar con la prueba. Música Es aconsejable que venga acompañado. Música Ya que para la realización de la prueba es necesaria la dilatación de la pupila de ambos ojos y tendrá una visión borrosa. Esta volverá a la normalidad al cabo de unas 12 horas aproximadamente, por lo que usted no debe venir conduciendo. No venga conduciendo. No venga conduciendo. Retírese las lentillas. ¿Qué es una angiografía? La inyección borrosa consiste en la exploración del fondo de ojo. Para ello, es necesaria la inyección de un colorante, floresteína. Usted se colocará frente a una cámara. Se le inyectará el colorante a través de un acceso venoso. Es importante mantener la mirada donde se le indique. Efectos secundarios y recomendaciones. Beba abundante agua. Ya que durante 24-36 horas tendrá una coloración amarillenta de la piel y de la orina. traiga gafas de sol. Ya que con la pupila dilatada la claridad es más molesta. Riesgos. Riesgos. A nivel local, puede presentar extravasación del colorante, lo que produce dolor en la zona de punción. A nivel general, pueden aparecer náuseas, mareos, urticaria. En casos excepcionales, se osgan afilápticos por alergia desconocida. Alergias. ¿Ha tenido alguna vez problemas con la administración de la gota? ¿Le han realizado una angiografía y ha tenido problemas? ¿Es alérgico al yodo o alguna sustancia de contraste? Debe informar si está o puede estar embarazada, aunque no es una contraindicación. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor.